Hola, hola, muy buenas señores, que tal os encontráis, que os encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, estamos con el gentil que nos va a explicar exactamente cual es el cuello de botella de la CPU de la Playstation 5 Pro Si, buenas noches, gracias, buenas noches, pero yo, todo se ha dicho, yo me lo compraría, la Playstation 5 Pro, yo me la compraría No me cabe ninguna duda, pero te la comprarías con tu dinero No Ah, pero tu te la comprarías, yo me la compraría ¿Cómo? Con el dinero de otro Ah, vale, 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 que belleza, ok, 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 vale, vale, o, o también Si, me la regalan, me la regalan, pero yo me la compraría, eh, si no me la, si no me la regalasen, yo me la compraría, en otra vida, en otro universo Vale, vale, en otro universo, en otra vida, tu, si no te lo regalasen, te lo compraría, vale, que me parece bien, que me parece bien Bueno, una vez ya preparado, Ney Gentil, me parece extraordinario, vamos a darnos el lujazo, vamos a darnos el lujazo de ver aquí, os pone el gran poliguar, la dura realidad de la Playstation 5 Pro Ahí tenemos arriba, la expectativa, 4K, 120 frames por segundo, podría haber sido 200.000 frames por segundo Pero, oye, se conforman, 4K nativo, 120 frames por segundo, ni para ti me voy Oye, jugando al Grand Theft Auto 6, jugando al Grand Theft Auto 6, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, Ney Gentil, explícale tú Sí, lo voy a explicar yo, sí, ¿qué tengo que explicar? Bueno, pues, te lo explico yo, mira, Sony va a promocionar la Playstation 5 Pro prometiéndote, mintiéndote, manipulándote Te va a decir que va a poder jugar al Grand Theft Auto 6 a 4K, 120 frames por segundo Oh, 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 esto es lo mejor, 8K, 60 frames por segundo Esto, esto, es algo como, dicen, 8K, 60 frames por segundo Ya no es que prácticamente nadie tenga un televisor 8K, no es solo eso Lo que encima va a ir a 60 frames por segundo Yo me lo cumpliría, es Sony, es Sony, son los mejores, son los que han hecho Playstation Portal Y Playstation VR 2 que ha venido millones de millones, millones de millones ¡Qué belleza! Millones de millones de Grefg, no funciona el ordenador de los S-Land, no funciona, me doy la espalda No quiero que me vea la gente llorar, vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada O sea, esto es la expectativa, 4K, 120 frames por segundo Pero la realidad, la cruda realidad va a ser la que estáis viendo abajo Exactamente igual que la Playstation 5, vamos a explicar el por qué Playstation 5 Pro va a tirar el Grand Theft Auto VI a 1080p, 30 frames por segundo Y os podéis dar con un canto en los dientes Porque, por ejemplo, las resoluciones y los frames por segundo del Final Fantasy VII Reverse Daban asco y pena, esta es la realidad Bueno, ¿por qué motivo? ¿Por qué ha sucedido esto? No es gentil, vamos a ver, tenemos que explicar un concepto Vale, explica el concepto, por favor, explica el concepto, me encanta el concepto A ver, ¿cuál es el concepto? Ney Gentil, el concepto es la ley de la botella Cuello de botella, cuello de botella ¿Cuello de botella? ¿Puede explicarnos lo que es el cuello de botella, Ney Gentil? De una manera que todo el mundo lo pueda comprender rápidamente, sintetiza Bueno, sí, cuello de botella, quien la tire, va por ella O también la ley del vaso Si la tiro, yo no hago caso Vale, muy bien, bien, bien Yo me la compraría ¡Yo me la compraría! ¡Yo me la compraría, chocas! ¡Yo me la compraría, chocas! ¡Yo me la compraría! ¡La culpa la tienes tú, chocas! ¡La culpa la tienes tú, chocas! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Yo me la compraría! ¡Pero la culpa la tienes tú, chocas! Y que se haya roto el ordinador Y hacéis cosas raras, chocas ¡No te metas más en por hub, chocas! ¡Pero qué cojones me estás contando, tío! Chocas, no mientas Algo le has hecho al ordinador No te lo he roto yo Ni estaba roto ¡Chocas! ¡Yo me la compraría! Vamos a ver, vamos a ver No, no, no es el... No, el cuello de botella no es que la tire y va por ella y todo esto No, eso es el fútbol que practicábamos en el barrio, ¿verdad? Con la pelota de fútbol No, 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 no tiene nada que ver Bien, el cuello de botella Ya sabéis que es lo que es Que es que todos los componentes de un ordenador, de un PC, de vuestro PC Tienen que ir equilibrados De nada te sirve comprarte una mega tarjeta gráfica Si el resto de componentes no pueden ir al son de esa tarjeta gráfica No van a juego con esa tarjeta gráfica No son lo suficientemente potentes Realmente tu ordenador no va a ir como el máximo exponente No, tu ordenador va a ir como el último eslabón Como ese talón de Aquiles El elemento más débil de tu ordenador es el que va a estar tirando realmente de tu ordenador Ese es el cuello de botella Por lo tanto, lo mejor es tener todos los componentes bien equilibrados ¿Qué sucede con la PlayStation 5 Pro? La PlayStation 5 Pro está queriendo vender Está queriendo decir que tiene una super hiper mega GPU Una super hiper mega, el equivalente al PC Tarjeta gráfica Pero, pero, sin embargo, va a mantener la CPU Ya sabéis que la CPU de la PlayStation 5 es inferior Muy inferior a la CPU de la Xbox Series X Y de la Xbox Series S Muy inferior la CPU ¿Verdad que ocurre? Encima una CPU que está overclockada Por eso los problemas de sobrecalentamiento y tal En la PlayStation 5 Pro van a utilizar esa misma CPU Pero overclockándola más Exigiendo más Estresándola más ¿Qué puede salir de ahí? Pues directamente que la PlayStation 5 Pro explote Por los aires Directamente El cuello de botella va a ser tan bestial En la PlayStation 5 Pro Y de esto es de lo que habla Los de Digital Foundry Que son piperos Pero que se están temiendo lo peor Digital Foundry confirma que GTA 6 Otros jugadores que vayan a 30 frames por segundo En la PlayStation 5 base No irán a 60 frames en la PlayStation 5 Pro Ya se están adelantando a la jugada No van a ir a 60 frames Por muy pro Yo soy un pro, bro Yo soy un pro, brother Yo soy bro Brother Yo soy pro Y por eso me compré la PlayStation 5 Pro Brother Bro 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 Debido al cuello de botella De la CPU Exactamente Al cuello de botella Pero tú Me y gentile Pero tú sabes lo que es un cuello de botella Evidentemente Tú eres el que más sabe de España de ordenadores Sí, el cuello de botella Que la tira y va por ella No, eso es lo de Eso es lo del fútbol Del barrio Quien tire la pelota Ahí a mitad del campo Pues tiene que Tiene que ese Que ir a por ella ¿No? No ir el portero Del equipo rival Tienes que ir tú Que las pegó el pelotazo Yo me lo compraría Yo iría Yo iría por la pelota Bueno, vale Vamos a dejar de contar con Nate Gentile Los imbéciles creían que Sony le iba a dar un super PC Por 650 euros Yo no sé quién se va a comprar la PlayStation 5 Pro Es un puto timo de consola Vamos a ver aquí Qué es lo que dicen exactamente esta gente Pero es que esto es de cajón Esto es de cajón Ya tú le puedes meter Todos los elementos mágicos A la PlayStation 5 Pro Que con la misma CPU Que va a tener la misma CPU Tú no No vas a hacer nada Pero nada de nada Pero te van a vender la moto Te van a vender la moto Es que me lo estoy viendo venir Bueno Esto es muy fácil hacer de Sasseldamus Todos vosotros podéis serlo Muy sencillo PlayStation 5 Pro te va a vender Que tiene una tecnología mágica propia Que nadie más tiene Esto es lo mismo que Ya lo sabéis vosotros Lo del SSD mágico Se va a repetir exactamente igual Ya sabemos todos que lo del SSD mágico Era una milonga Era un pufo Era una mentira Como una catedral Bueno Una manipulación Veamos por acá Sí hará cosas Esto aquí no lleva razón En lo que está diciendo Un 10% más de frecuencia de CPU No hará nada Por supuesto que sí hará Hará que se te explote La PlayStation 5 Pro Por los aires En términos de frame por segundo De resoluciones No Va a ir exactamente igual Pero va a sobrecalentar Más si cabe Lo que es la PlayStation 5 Pro El problema de la PlayStation 5 Pro Es la refrigeración Punto terminado Que la videoconsola sea fiable Y ahora te van a querer vender la moto Claro Tienen que vender la moto como sea Juntándose con el Grand Theft Auto 6 No Es que está el sistema El sistema mágico Para Grand Theft Auto 6 Todos tenéis que compraros El Grand Theft Auto 6 En la Play Hombre no 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 Esa va a ser La razón de ser De la PlayStation 5 Pro Que a nadie le quepa ninguna duda Bueno pues Pues eso es lo que dice Digital Foundry Que se está adelantando A la jugada Te están diciendo Que te van a vender la moto De que la PlayStation 5 Pro Es mucho más potente Que la serie X Ahora tiene otra vez Importancia La Potencia Estos utilizan Lo de la importancia De la potencia Cuando les da la gana Si hablan de Nintendo La potencia es importante Si hablan de Xbox 3 No La potencia no lo es todo Ya no lo conocemos Bien Con la PlayStation 5 Pro Van a estar otra vez Potencia 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 Sí pero Pero a ver Pero Potencia Vale 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 Pero Es que no van a sacar Videojuegos Potencia No van a sacar Videojuegos Hasta más allá del 2025 Nada de Sony Potencia 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 Vale Ok Bien Estás cagado por cierto Estás cagado encima También tengo potencia En el ojete Sí Evidentemente tienes Potencia Estás cagado Estás cagado De tanto de meterte el pepino ese Por el culo El finter Ha dado de sí Ya no No te sirve para nada Estás cagado Estás cagado Potencia Potencia Yo no lo leería Te lo juro Yo no lo leería Aléjate chocas Aléjate Dios mío Que cosa mal madaba Dios Como huele Joder Chocas No lo vuelas Por favor Yo no lo leería Yo no lo leería Con razón me odian profundamente Los piperos Con razón me odian profundamente Los piperos Bueno Esta es la realidad Esta es la realidad Esto es lo que va a suceder En los próximos meses Esta va a ser la campaña Navideña Real De Sony Playstation Ante la llegada inminente De un Grand Theft Auto 6 Para 2025 Te van a vender la moto De que Playstation 5 Pro Va a hacer que El Grand Theft Auto 6 Se mueva De manera mágica A muchísimos frames por segundo A una resolución Altísima Oh Dios mío Oh la panacea Y nada Van simplemente A tirar de baratillo Van a mantener La misma CPU La van a Overclockar a muerte Con lo cual La van a estresar A muerte Y el resto De los componentes Por mucho que te quieran Vender la moto Van a estar ahí De tapadillo De adorno O yo que sé Porque como decimos Va a haber un cuello de botella Absolutamente Increíble Ya Playstation Te puede vender la moto Como quiera Que te va a estar mintiendo Esta es la realidad Esta es la realidad Niños Esta es la realidad Para que vosotros Hagáis una idea Vosotros sois el Real Madrid Real Madrid Y tenéis En ataque A Vinicius A Rodrigo Tenéis en el centro del campo A Kroos A Modric A Camavinga A Chouameni Bueno Tenéis un equipo equilibrado ¿No? En todas las líneas Pero tiene a uno Tiene al lateral derecho El lateral derecho Es Manolo el del bombo Manolo el del bombo Está ahí Manolo Ahí el hombre Está haciendo lo que puede Pero En ordenadores La cosa como funciona Que da igual Que tú estés con Camavinga Con Kroos Con tal No, no Da igual Todo Absolutamente todo El Real Madrid Todos Se acaban de convertir En Manolo el del bombo Todos Vinicius se acaba de convertir En Manolo Rodrigo se ha convertido En Manolo Chouameni se ha convertido En Manolo Todos van a tener Bueno El uso Todos van a tener El nivel De Manolo El del bombo Así es como funcionan Los ordenadores Así es como funcionan Los PCs Da igual que te compres Una GPU De la leche Si todo lo demás No va a juego Eso es El cuello de botella Era eso No lo sabía Papá Por favor Móntame otro ordenador Mírate los vídeos De Linus Tech En Estados Unidos A ver que ha hecho hoy Luego lo hacemos nosotros Papá Por favor Papá Papis Papis Por favor Por favor Papis Bueno Que vosotros lo paséis Muy bien Con los videojuegos Un enorme abrazo Esta es la cruda realidad De la Playstation 5 Pro Que va a ser Un anuncio estúpido Para venderte la moto Con el Grand Theft Auto 6 Punto terminado No hay más No creáis vosotros Que esta gente Se lo va a currar más Para engañarte O en la propia Playstation No, no, no Simplemente va a ser tan estúpido De Grand Theft Auto 6 Esta es la más mejor Cómpratela Niño Cómpratela Todo va a ser así Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Daros el lujazo Daros el lujazo Viva Xbox Hey Que lo paséis muy bien Hasta luego 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 Hasta luego